¡Vamos! Viene la Vallejo, de arranque no vas, cuidado, trepa el cuadro de Chemo, va a llegar el centro, balón a larga, la sacan a medias, aquí está el primero, el remate, ¡gol! 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 De la Universidad César Vallejo. Si no es el gol más rápido del campeonato, peen el palo, apareció Rodas para definir de zurda ahí adentro, y abrir la cuenta rápido, temprano, a los cuantos, 28, 27 segundos, lo gana la Vallejo por Rodas, 1 a 0. Podemos ver la repetición desde el inicio del saque de Vallejo, a los 28 segundos, la pelota pasa por Cedrón, fue para Morillo, Morillo gana la profundidad, sale a cortar. Sánchez y Falla, queda en el camino, el centro para atrás, el rechazo tampoco es bueno de Barco, y aparece Rodas con una de sus virtudes, el fuerte remate, para poner el primero nada que hacer para el arquero Dávila, a los 30 segundos, 28 segundos, Vallejo abre el marcador, todo cuesta arriba para Canto Lago a estas alturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!